hey gente que tal como estáis bienvenidos de nuevo mi canal yo soy kobe y hoy en este vídeo estoy pensando en hacer un mundo micrón técnico por primera vez en mi vida y en la historia de este canal ya jugado a micrón antes pero nunca he iniciado un mundo 100% técnico sabe se hace algunos crafteos algunas granjitas normalitas típicas tal soy un poco penoso a la hora de hacerme mi casa a la hora de buscar diseños y demás soy un poco penoso pero bueno nos podemos orientar de youtube y para las granjitas igual así que eso yo creo que esta serie va a ser exclusivamente para youtube lo grabará exclusivamente para youtube en tweets me podéis ver también tenéis el enlace de la descripción y algún día toca farmear o cualquier otra cosa que haya que buscar un montón de recursos y tal 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 para no estar haciéndolo en vídeo porque vídeo vamos a hacer vamos a ir a lo que vamos o por lo menos eso ahora mismo tengo yo pensado lo que vamos a hacer de momento en twitter para picar a más hoy llenar baúles y demás minerales loca piedra pierna da igual lo que sea buscar caballo da igual y en youtube vamos a ir basta de vídeos de cortado ping 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 todo a ir a donde tenemos que ir tenemos que hacer la granja en este en este vídeo por ejemplo con este vídeo se hace la granja no sé de cuánto será las duraciones yo voy a probar de 25 minutos aproximadamente 25 28 minutos los primeros episodios ya si veo que se me sale un poco de los 25 28 paramos lo hago de 35 como mucho vales y si acaso 40 pero de momento yo intento que llegue a 25 o 28 minutos así que no sé sin más voy a pasar esto por aquí chavales esto seguramente no lo estaréis viendo y si lo veis pues no olvidéis suscribiros a mi canal para estar al tanto de la serie de maestra vale ahora seguramente se aparezca vale ahora sí ahora sí mira tengo un mundo creativo vale creado el 16 y tengo este mundo nuevo que lo he creado literalmente ahora mismo son no sé si lo podéis ver ahora mismo son las 12 y 37 pues los he creado a las 12 y 22 o está buscando un mundo así no tiene semilla vamos a poner aquí editar no sé cómo se hace esto va a poner de hacer nada más solo para que lo veáis está permitir trucos no importante vale el mundo vamos a poner mi negra técnico técnico parece va a ser el título el mundo es la semilla ya pero es la semilla ahora la podéis coger no sé si lo veis bien ahora pero es menos 86 no 24 69 tal en la estructura si tengo un cofre de legal o puesto vale y no tengo nada más del juego y todo esto no lo ha tocado porque no sé ni qué coño es y esta es la semilla de mi mundo que se ha creado aleatoriamente yo no tengo ni una semilla aquí y nada le damos a crear mundo nuevo así ya lo veis 100% seguro que no pongo trucos ni pongo historias de esa esperamos que cargue le da tengo bastantes ganas de jugarlo y aquí está aquí está justo lo explorado apenas un poquitito apenas apenas no sé dónde está mi cofre también micrófono y cofre caña a valería el cofre aquí vamos a coger las antorchas rapidito atribuido y bueno humilde la madera humilde vale vale humilde cogemos esto y os enseño lo que os estaba diciendo justo aparecí y me fui al mar no lo típico vas a ver si hay aldeanos cerca o cualquier historia de esa o fui y justo acabó antes de salir aquí digo qué coño es eso de ahí bueno no sé si fue por este lado fue por este yo creo que fue por aquí aquí mira así se ve bien tengo que jugar en el optifine para crever para poder aumentar los y que lo veis mejor pero si veis ahí hay una piedra de lava vale y detrás está el delfín ese que no lo veis a lo mejor no lo veis hay un puesto de ahogados así que no va a solucionar bastante la vida a la hora de hacer una granja me voy a acercar literalmente para que lo veáis poquito y está la estructura está y allí como veis hay un pibes con con tridente que pues paso de deslojo sabe así que voy a ir y me para atrás bueno si me matan pero qué coño aquí me estoy ojalá increíble y aquí cojones pibes así que lo tenemos lo tenemos perfecto la granja de ahogados para conseguir tridente que no sé si el cliente sea muy bueno yo sé que a la hora de tener las elitras y demás es bueno pero no tengo ni idea también deciros que yo habré jugado micrass y todo lo que queráis pero nunca he matado al dragón así que yo creo que aquí sería buena idea ir a fundirnos al dragón yo creo que sería bastante importante y bueno muy bien y tan mal no sé si estamos vale pues eso vamos a literalmente hacernos nuestra tampoco es que me quiero alejar mucho vale porque claro bueno vamos a alejarnos pero antes de nada antes de nada vamos a ser listo y vamos a capturar la las coordenadas de nuestros paumes sería bastante está crudo esto para ahí nuestro país sería más o menos por aquí no vamos a capturar aquí vamos a capturar las esto lo voy a apuntar con vuestro permiso apuntar las coordenadas menos 90 las coordenadas justo las estoy tapando yo menos 90 que sería la x y la z sería 35 por aquí así que lo primero que deberíamos hacer ya que tenemos las coordenadas apuntadas sería picar piedra y aparte de picar piedra hacernos un horno para poder comer porque nos estamos muriendo y pues yo creo que también estaría guachi el poder buscar unas ovejitas con unas ovejitas yo creo que sería bastante bastante worth it ahora mismo para hacer una camita y tal lo típico lo típico y ya de paso después de que pasaremos la primera noche no sé si esto se pica con madera a venir así ya después de la primera noche e ir a buscar aldeanos unos desquicios y ves día nuevo como estáis viendo cam diferente y demás vamos a seguir como estamos donde mismo lo dejé el otro día es por donde vamos a seguir vamos a aplicar un un poco de piezas la verdad que no sé si en los siguientes vídeos debería de usar la cam sabe o es mejor grabarlo micrass solo sabe yo como como sin sin cámara o sea literalmente el micrass no sé podríamos probar en el siguiente episodio a grabarlo sin sin cam a lo mejor incluso es incluso más cómodo sabe para vosotros no sé dejadme en los comentarios si queréis que use la cam o la quito vamos a picar carbón porque paso de estar cortando árboles aunque necesitamos también cortar los árboles ahora para quemar el pescado y la carne hasta donde dura el pico yo creo que va a dar justo para picar estos tres de aquí vamos a saltar aquí vale pues nada misión principal cortar madera aunque ya tenemos vamos a hacer una mesa crafteo vamos a hacer esto vamos a hacer vale un horno y ahora mismo cortamos esto vale a ver antes de nada me gustaría encontrar oveja antes de nada me gustaría encontrar oepa y tragazos vale ya no podemos joder así que nada vamos a quemar el pesca me gustaría encontrar tal mira vamos a coger los huevitos porque nos van a ser bastante útiles y vamos a cargarnos unos 12 pollos bueno va a ser útil es para hacer una mini granja de de pollos y así pues nos odlamos el el estar yendo a buscar pollos con las semillitas y demás muchísimo mejor tenemos aquí como esto y vamos a echar un vistazo ahí en la montaña esta a ver que hay vale pues no sé por qué coño me da miedo de que si estamos en una isla hay caña de azúcar ahí fuimos a salir a una isla vive vale fuimos a salir a una isla no problema no problema vamos a cortar madera un poquito solo así también tenemos diferentes tipos de madera aunque no ahora mismo no es prioridad pero si me gustaría coleccionar todos los tipos de madera que hay vale pues mira ahí hay otro y yo creo que aquellos árboles incluso me gustan más todavía vamos a ir hacia allá vaquita que me la cargo toma por culo vale hay calabazas no son útiles ahora mismo pero las voy a coger para poder hacer polvo de hueso en cuando tengamos un poco de jetlo ahora mismo las calabazas pueden sirven para mucho o por lo menos eso creo creo que las calabazas no sirven sino para decorar poniéndoles un mira ahí ovejas poniéndole la la antorcha y las tijeras no no estoy muy seguro vamos yo sé que se pueden poner en la cabeza pero de ahí a la finalidad no tengo la menor idea esto sí que es un árbol niño vamos a cortar un cacho de aquí y otro poco de aquí que este hotlock diferente así pues ya tenemos tres maderas diferentes ahí está y ahora nos hacemos un hacha de piedra y un pico de piedra porque esto pues como estoy viendo lo está dando para absolutamente nada este se acaba ya así que ahí está vale vamos a poner la mesa palo vamos a hacer el hacha aquí esto lo voy a quitar todo aquí el pico este lo boto para el carajo es increíble y esto lo pongo aquí aquí me gusta más así vamos a hacer también un una pala y vamos a hacer también una espada que también me gustaría tener una espada vale fresquísimo vale bueno cogemos el pico vale se está haciendo de noche deberíamos matar ya que estamos voy a terminar de picar de levantar el pico vale vamos a buscar las ovejas que antes me pareció ver las que coño por aquí me pareció ver mira hay una oveja ahí en fondo necesitaría hostia se está quemando eso es que creo que con la lana necesitas hacer toda la lana igual ¿verdad? pero bueno vamos a matar a todos si no me equivoco creo que necesitas tener toda la lana igual para poder hacerte la cama pero bueno aquí hay una abeja blanquita pero voy a necesitar como dos más porque con esto no me va a dar para nada se hace de noche menos mal que tenemos apuntadas las coordenadas que coño es eso hielo hielo pibe hostia granja de hielo vale no hay una oveja blanca ahí no hay abejita blanca no hay abeja blanca necesitamos una más porque no da con lo que tenemos hey loco pero hielo tío o sea bioma nevado que guapo ya la pocas veces hielo azul de este que lo veo epa 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 que me mato vale que coño tío nunca había ay me congelo su puta madre epa le aflojate pibe hostia esto es nuevo ¿no? como como oh no sé no sé ahora mismo que hacer contra el frío hola no sabía yo eso antes no sé antes no hostia esqueleto hostia esqueleto antes no pasaba eso ¿no? me refiero a lo de hey lava me refiero a lo de congelarte o a lo mejor es porque me caí en el hielo y pues me congelé ya está tampoco me gustaría ir muy lejos pero bueno ya una vez en el nether podemos clavar la por así decir voy a apuntar las coordenadas de esto también ¿sabéis? y así ya pues tenemos bioma nevado vamos a subir a la punta y los epa 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 me congelo vamos a subir a la punta joder pero esto neva o es un poco vale yo la prioridad de hoy sería mmm no morir sería importante hostia un enderman y encontrar una aldea sería yo creo que lo importante hoy vale chiquita vuelta de mierda acabo de dar ah bueno solo es epale epale pibes mira uuuh solo veo eso no veo un zombie ahí veo muerte absoluta por aquí hostia vale no me lleno bueno no pasa nada no me lleno de viento contra el piso yo creo que todo bien vale mira de puta madre tío aldea tenemos cama hostia el niño no hostia el niño no jiji creeper tal uuuh buena aldea esta hola buena hola buena esta va a ser nuestra epa bueno esta va a ser mi mi esto mi base hey ni tan mal mira esto nos va a servir esto 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 y esto nos va a servir perfecto cofrecito para saco me lo llevo este nos va a servir ahora mismo bastante como ahora mismo yo no me voy a ir de esta aldea por lo menos yo creo que por un unos cuantos episodios vamos a seguir aquí yo creo que no voy a llevarme nada lo que si voy a aplicar esto para tener bastante pan y no estar muriéndonos de hambre lo yo mendigo sabes todo esto todo esto de aquí vale y vamos a probar las casas vamos a probar ni tan mal quito el pan esto te lo dejo te dejo esto te dejo esto te dejo estas plumas y te dejo este hueso yo creo que es suficiente si si en el momento si aquí nada aquí creo que tampoco nada y ya está a ver la nieve tío ah ya me salís hostia 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 que me muero la puta nieve de mierda cabrón que cojones que cojones ah mira hay otra casa ahí que coño que la puta nieve tío vale tenemos esclavitud de pibes aquí hay que se formó casa o algo no hostia quita cueva hostia quita cueva tú vale no me está gustando la de la nieve creo que la de la nieve se puede quitar ah mira con esta mierda normal que me caiga y me muere mira que ahí estamos locos vale vale entonces estamos literalmente bioma nevado bueno en lo que cabe en lo que cabe si en lo que cabe no tenemos que comer hey mira ya tenemos la granjita de aldeanos casi humilde aquí al diva ni tan mal ni tan mal me la voy a alejar aunque ahora mismo con este no me la voy a alejar con este por si acaso que con la de pie la desaparezca sabes o algo vale ya podía haber un cofrecito aquí o algo sabes pero bueno no vamos a pedirle mucho tampoco vamos a ir por aquí que a lo mejor hay incluso una casa aquí abandonada pero me da a mi que hostia me te viento todo me da a mi que nada así que nada vamos a picar esto no se viene bueno da igual si nos vamos lejos al fin y al cabo podemos pasar a los pibes por el nether y por portales o sea que da igual da un poco igual en verdad donde los tengamos aunque tengamos las coordenadas bien apuntadas suficiente vale aplicamos esto madre mía que guapo vale esto le sacamos todo que ahora mismo no nos sirve de nada esto uno dos perfecto llegaremos a tiempo tío claro necesitaba haber subido un bloque más porque el pibe estaba alto no sé si llegaremos bien yo creo que a lo mejor picando picando lápido y haciendo una barca puede que lleguemos pero no estoy seguro porque no se veía muy no se veía mucho mucho mar desde desde la aldea tío no me jodas tío mis cosas tío mis cosas ya cabrón vale vamos a hacer una barca rápido venga y nos vamos que putada tío vale seguramente tiene que estar ey delfín ayúdame o qué ayúdame desgraciado vale por ahí cruzamos al menos vamos muy desencaminado esto de aquí también lo vimos de lejos más o menos lo vi yo no sé si lo llegué a enseñar pero bueno seguramente esté grabado qué es eso otro otro de hundidos de esto o qué me da a mí que sí sí vale este no lo voy a apuntar porque ya tenemos el del spawn que tenía doble cosa pero bueno este tampoco viene nada mal vamos a hacerlo rápido antes de qué tal vale tengo que bajarme un poquito más para el próximo vídeo menos 473 y menos 143 hundidos vale vale vamos a cagar vamos a ir cagando leche porque la verdad es que no quiero perder mis cosas yo creo que tienes que estar por aquí más o menos de que empecemos a ver un poco de nieve subimos bueno subimos vale ahí hay nieve nada un sitio donde podemos subir un sitio donde podemos subir aquí está bueno vale vamos a subir para arriba subiendo para abajo un poco tarde y me pareció ver nieve ahí así que a lo mejor la aldea está ahí ya lo tenemos controlado yo creo que si llegamos no tiene que ir congelado vale creo que aquí no es pero bueno hemos encontrado hielo otra vez yo creo que tiene que ser por aquí altito ya ahí hay un vistazo rápido vale 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 joder cabrón que quiero mis cosas que quiero mis cosas crees que lleguemos a tiempo yo creo que si no han pasado cinco minutos creo que el lango de de eliminación de las objetos son cinco minutos no estoy muy seguro pero yo me doy prisa porque no quiero perder mis cosas yo no me acuerdo ni que cosas tenía pero me interesan aquí están todos joder golen de mierda ahora sí y esto y esto y esto y esto más importante todavía joder salí volando para todos lados niños vale 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 y eso y esto importante la armadura por ahí de los cojones se va a cagar capullo vale pibes perdimos el pico de yedlo pero bueno no pasa nada ahora nos lo hacemos con el cadáver del golem pues listo vale me voy a subir aquí para que no me jode la vida no me voy a subir 4 para duda toma tonto toma con el pico niña no que hay pibes lo siento por el golem pero venga ahora sí vale abemus yedlo vale esta va a ser nuestra casa pues porque me apetece vale nuestra casa humilde vamos a dormir en nuestra casa humilde epa aléjate de aquí marciano con nuestro aparta coño nuestro cofre humilde vale vamos a poner todo esto aquí esto no esto lo vamos a necesitar ahora esto 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 para comer y esto para quemar ahora con el carbón que tenemos aquí vale y esto también vamos a quemar y ya quitamos esto también vamos a sacar los palos vale vamos a poner 3 de carbón para hacer estos y 5 para hacer estos vale esto se hace en un momento así que vale esto lo necesitaremos también vale conseguimos llegar conseguimos llegar vale ponemos esto sacamos esto y esto lo dejamos ahí vale ahora mismo vamos a hacer la granja de aldeanos ok ok si no vale en primer lugar necesitaríamos esto vale lo voy a hacer de tierla de momento así que vamos a aplicar un montón de tierla ahora ya lo iremos tuneando y todo eso más adelante ahora mismo todo de tierla vamos a hacer una granjita humilde suficiente y normalita con un stack creo yo que daría incluso yo creo que con un stack daría no estoy bien seguro pero pienso que sí vale vale vamos a buscar zanahorias que tiene que ser esto de aquí seguro estos son papás ¿no? vale mire zanahoria perfecto suficiente alguna vale vamos a subir está un poco alto el pibe dice yo aquí me voy a hacer todo alto vale necesitamos cama vamos a hacer cama aquí en la mona sí vale cama cogida cama cogida y vamos a coger esta de aquí también cama cogida vale y aquellos dos aldeanos que están arriba son los que van a ser nuestros colegas nuestros colegas de productores van a ser nuestros colegas de productores ¿verdad que sí? vale es que mira aquí ya están incluso ya he hecho ya vale el agua está congelada vale a ver ¿cómo coño hacemos esto? vale voy a poner esto aquí y este aquí vale vamos a poner vamos a unir esto de momento vale aquí faltaría otro aldeano claro ¿sabes cuál es el coñazo? que no lo podemos subir así que incluso yo creo que sería mejor incluso la granja abajo porque claro aquí hay uno pero es que necesitamos dos y no tenemos dos aquí arriba a no ser que suba uno y tampoco quiero estar gastando materiales si no sube pero lo iremos dejando para el próximo episodio muchísimas gracias por ver chicos cualquier cosa en los comentarios cualquier consejo tips o algo que se os oculta poder comentarme estaré pendiente le echaré un ojo de vez en cuando y nada si necesitéis que baje la cámara un pico yo creo que la bajaré un poco para que se puedan ver las coordenadas hola buena y yo creo que un poco más eso yo soy Kobi gracias por ver y nos vemos en el próximo episodio un saludo y hasta la próxima un saludo un saludo un saludo Gracias.